hola bienvenidos y vamos a preparar un fondo claro y fondo oscuro de pescado nuestros ingredientes son dos porciones de tilapia, apio, pimentones, cebollas, zanahoria iniciamos con la preparación del fondo claro, ponemos la mitad de los ingredientes en una olla con agua fría y llevamos a cocción, cuando empiece a hervir y veamos que empiezan a presentarse sedimentos con una espumadera vamos a ir retirando estos sedimentos o impurezas luego de aproximadamente una hora y 20 minutos retiramos del fuego, dejamos reposar y posteriormente colamos nuestro fondo claro, yo llevo un proceso de doble colado y este es el resultado de nuestro primer fondo, el fondo claro de pescado o también conocido como fumet simultáneamente a la preparación del fondo claro, llevamos la otra mitad de los ingredientes al horno, previamente hemos aplicado un poco de aceite de oliva y llevamos a cocción durante 20 minutos a 180 grados, retiramos del horno y ponemos las piezas en nuestra olla para iniciar el proceso de cocción en este tipo de fondo es importante realizar el desglaseado del recipiente donde hemos horneado el la proteína de los vegetales, la proteína de los vegetales con un poco de agua tibia vamos a retirar con una espátula a deglazar para adicionar esto a la preparación del fondo con esto se pretende adicionar el sabor del horneado que ha quedado en el recipiente adicionamos aproximadamente un litro de agua y iniciamos el proceso de cocción por una hora aproximadamente vemos como se torna oscuro el fondo y vamos a retirar nuevamente impurezas con la espuma entonces mientras termina el proceso de cocción vamos a listar nuestros ingredientes para preparar un delicioso arroz vamos a picar un poco de pimentón, cebollas, adicionamos dos dientes de ajo y adicionamos arroz previamente lavado luego filtramos o colamos nuestro fondo oscuro y lo adicionamos para iniciar la preparación del arroz podemos observar como el fondo va a pintar un poco oscuro el arroz y este fue el resultado final describimos entonces las propiedades organolépticas las diferencias en color son notorias el fondo claro tuvo un más ligero sabor y la textura de consistencia más líquida el fondo oscuro era algo más denso se acentuaba mucho el sabor a brasa con una textura más gruesa y la presencia de mayor grasa pues ya ves ya me vamos a probar lo que preparamos lo que estás ¡Gracias!